Música Amigos estamos en el lunes 26 de octubre y vamos al salmo número 1 Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos Ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios Y se goza en cumplir sus mandamientos Es como un árbol plantado junto al río Que da su fruto a tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y el malo sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor Que importante caminar hoy por ejemplo en esta realidad de pandemia Confiando en el Señor Pasándonos al Nuevo Testamento con nuestras virtudes teologales La fe y la esperanza Tener fe y confiar en el Señor Y que pasa con aquel hombre que confía en el Señor Pues dice el salmista como un árbol junto al río Da fruto a su tiempo Nunca se marchita En todo tiene éxito En cambio el malvado es como una paja que es barrida El árbol que crece que da frutos es obvio porque está cerca del río Cuando el hombre está siempre tomado del Señor Dará mucho fruto y tendrá éxito Es también el capítulo 15 del Evangelio de San Juan Yo soy la vid y ustedes los armientos Unidos a mí pues darán frutos Separados de mí no pueden hacer nada Que nuestra vida sea de cercanía De estar junto al Señor Para ser firmes y tener frutos abundantes de su gracia Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!